Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien todos en su casita, al igual que su familia, buenos días, popitos, el día de hoy estamos comenzando el segundo día de trabajo de esta semana, y el segundo día se llama martes, martes 25 de mayo del 2021, ¿verdad? Y estoy muy contenta de poder compartir un día más de trabajo con todos ustedes chicos, el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo de matemáticas, pero antes de eso, vamos a bailar la canción que bailamos el día de ayer, que es la del zapito, y tenemos que ir haciendo todos los movimientos que nos pida la canción, ¿verdad? A bailar, al ritmo de la canción, ¿eh? Saltando chicos, de un lado a otro. Te voy a enseñar, que debes bailar, como baila el zapito, dando brinquitos, tú debes buscar, aunque bien brincarás, aunque si es tú solito, tú puedas brincar. Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo, más abajo, hasta abajo, hasta abajo, si ya está listo, podemos comenzar. Vas para adelante, vas un poco más, vas para adelante y luego más para atrás, a dar para el lado, para el otro ya, haz un brinco alto y puedas empezar. ¡Eso chicos! ¡Vuelta! Excelente chicos, lo hicieron muy bien, ahora vamos a pasar lista, y cuando escuchen su nombre, muy fuerte, me van a decir, presente mis Lupita. Y empezamos con Yeshua, Itzayana, Venecia, Ale, José Luis, Regina, Yejetzi, Dafne, Oscar, Eiza, Constanza, Damián, Dorian, Isabela, Mateo, Mariana, David, Romina, Agueda, Adrián, Carlitos, Kendra, Alan y Athena. ¡Bienvenidos chicos todos! El día de hoy vamos a trabajar en nuestro Teddy matemático, que es este verde, y vamos a ver un nuevo tema, que se llama igual a, igual a, ¿sale chicos? Fíjense bien, nosotros vimos, en estos días, es unos días atrás, mayor que, ¿verdad? Que es el cocodrilo que tiene su boca abierta hacia el lado derecho, mayor que. Vimos, menor que, que tiene su boca abierta hacia el lado izquierdo. ¿Verdad? Y ahora, vamos a ver igual a, ¿sale? Este, es el signo de igual. Son dos líneas, como ustedes pueden ver, y se dice igual a. Este signo es el encargado, de estar donde hay dos colecciones, o dos números iguales. Sale chicos, y fíjense, hay colecciones, que son iguales, porque tienen las mismas características, y misma cantidad de elementos, y al compararlas, utilizas el signo igual a. Y les voy a poner un ejemplo, aquí en la página 130, 151, perdón, tenemos una colección de cuatro paraguas, y acá en la otra colección, tenemos igual una colección de cuatro paraguas, entonces, cuatro es igual a cuatro. Son iguales, chicos, las colecciones. Entonces, cuando las colecciones o los números sean igual, vamos a poner igual a. ¿Sale, chicos? Les voy a poner un ejemplo en el pizarrón. Como se los dije, con mayor que y menor que, lo podemos encontrar en colecciones de objetos, chicos, o lo podemos encontrar con números. Por eso es muy importante que conozcamos lo que vale cada número, chicos, ¿sí? Es por eso que les he sugerido que jueguen a contar frijolitos, sus juguetes, a contar los zapatos que tienen, las calcetas, a contar cuántos integrantes son en su familia, cuántos cubiertos hay que poner en la mesa, cuántos platos a la hora de comer. Esto nos ayuda a reconocer el valor que tiene cada número en realidad. ¿Sale? Miren, aquí les voy a poner el signo igual a. ¿Sale? Y cuando vamos a poner igual a es cuando encontremos dos colecciones del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí vamos a poner una colección de naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en la primera colección? A ver, ustedes chequen, vamos a contar. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco naranjas hay de este lado. Y vamos a contar cuántas hay de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco es igual a cinco. Ustedes van a encontrar, chicos, el signo de igual, como cuando hacemos sumas o restas, así se pone el signo. Uno, igual, ajá, cinco es igual a cinco. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí también vamos a observar que hay colección de lunas, hay seis lunitas, ya conté, ya hay seis lunas, y esta colección tiene igual seis. Entonces, seis, seis, es igual a seis. ¿Sale, chicos? Vamos a colorear las colecciones y a remarcar con diferentes colores el signo igual a. ¿Sale? Esa es la actividad número uno. Nos vamos a pasar a la página 152 y dice colecciones iguales. Compara las colecciones y escribe el signo igual a en donde corresponda y colorea las colecciones. Entonces, voy a contar aquí cuántos, cuántos pajaritos hay. Uno, dos y tres. Aquí hay tres. Y en esta segunda colección, uno, dos y tres. Entonces, si son iguales, vamos a poner tres. Dibujamos con lápiz de madera el signo igual, que es este. Tres es igual a tres. ¿Sale? Y la siguiente, vamos a contar cuántas nubes hay en la primera colección. Cuatro. Y en la segunda, solo dos. Entonces, ahí no es una colección igual, ¿verdad? Entonces, nos lleva el igual. Lo vamos a dejar así. Solamente coloreamos. ¿Sale, chicos? Espero que les haya quedado claro. Acuérdense que no solamente lo podemos encontrar con colección, también lo podemos encontrar con número. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo aquí pongo, voy a borrar este. Dos, y acá tengo dos, lo podemos encontrar con objetos o con números. Dos y dos son iguales. Entonces, ponemos dos es igual a dos, ¿verdad? Puede cambiar, puede que no sean dos. Dos, perdón que borre con mis dedos, chicos, pero no encuentro mis borradores. Bueno, podemos poner cinco y cinco. Si es igual, ¿verdad? Cinco es igual a cinco. Por eso este símbolo, chicos, se llama igual a. Y siempre va a estar únicamente en las colecciones o números que sean iguales, ¿sale, chicos? Espero que les haya quedado muy claro. Por favor, vamos a ponernos a estudiar mucho, mucho, mucho estos días a repasar, porque el jueves tenemos evaluación, ¿sale? Y vamos a ver temas, como les dije, del mes de abril y del mes de mayo. Recuerden que en abril no hubo evaluación, entonces vamos a retomar esos temas, que son las letras del abecedario que hemos visto, la escritura de su nombre, este, los números del cero hasta el que llevamos visto, mayor que, menor que, igual a. ¿Sale? Las sumas, restas pequeñitas. Entonces vamos a echarle muchas ganas. Sigan estudiando mañanas, miércoles, y nos vemos.